el ibex y el resto de bolsas europeas se han visto incapaces de rebotar este viernes afectadas por un dato de pmi manufacturer y de servicios peor de lo esperado tanto en francia alemania como en la zona euro en concreto el selectivo español ha caído un 0 con 16 por ciento y se mantiene por debajo del nivel de los 7.000 puntos que perdió en la jornada de ayer en el conjunto de la semana ha caído además un 2 con 33 por ciento los inversores también siguen muy pendientes de la guerra comercial a la que parece que le quedan muchos capítulos por delante el último es que eeuu ha negado la afirmación que realizaba ayer china en la que confirmaba que las negociaciones se iban a reanudar pronto en el ámbito empresarial hay que destacar a bank inter que ha caído un punto y medio porcentual después de que el banco de españa le haya multado con 5,2 millones de euros por una inversión y un fracción grave relacionada con la tae